¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta mañana! ¿Por qué llegas tarde? Yo te dije que tenía que hacer un informe y que llegaba tarde Te estás viendo con otro, ¿verdad? No te importan ni tus hijos ni yo ¿Tú crees que yo soy un juego? No, mi amor, eso no es así No me estás respetando ¿Qué es eso, mi amor? Tienes que aprender a respetar Aprende a respetar a tu esposo No lo maquilles Denúncialo Llama al 147 Te puede salvar la vida Hoy tenemos una nueva fuerza pública Que cuenta con la unidad de policía comunitaria Que se encarga de conocer sus problemas Para así poder ayudar a resolverlos Que sabe que debemos enseñarles a las nuevas generaciones La historia de nuestro país Para que así nuestro futuro pueda ser más promisorio Que comprende que una buena convivencia entre todos Es la clave para un Panamá más pacífico Que entiende que los niños son niños Y que deben vivir a plenitud esta etapa maravillosa Que cuando se aprende de joven Se practica cuando se es adulto Que reconoce que tener a los niños en actividades deportivas Los alejará de los vicios Estamos trabajando para tener ese país En el que todos deseamos vivir Su seguridad Nuestro deber ¿Por qué elegir Mailboxes, etcétera? Yo elegí Mailboxes, etcétera Porque tiene sucursales en todo Panamá y en el interior Me dan acceso a Wi-Fi en sus computadoras o en mi laptop Puedo imprimir desde mi USB y la calidad es nítida Aparte, recibo beneficios de copias a color y blanco y negro gratis Por ser socio distinguido Y la diferencia en la atención Se nota Mailboxes, etcétera Es tu oficina móvil Visítanos y haz que tu día rinda Lo esperamos en nuestras 24 sucursales en Panamá Recorre con nuevos ojos tu país Y descubre las maravillas de Panamá Adelante por los sueños que aún no quedan Adelante por aquellos que están por venir Adelante porque no importa la meta El destino es la promesa La promesa de seguir Adelante que con tu préstamo aprobado en BBVA Tienes la oportunidad de asistir a un partido de la LPF Y anotar el gol de tu vida Por premios de hasta 5 mil dólares Adelante por los sueños que aún no quedan ¿Qué hiciste tú? ¿Y quién es él? ¿Cuál fue la razón de estar con él? Sí, todo te lo di Yo viajando al mundo Nunca imaginé qué me pasaría Tanto que confiaba en ti Nunca pensé que me engañarías Si todo lo sude por ti Nunca potré olvidar aquel febrero negro Esa triste fecha de la cual yo no me alegro Yo quisiera invitar a esa nena un trago de vodka con cranberry Pero ella no está por mí Ella está por su blackberry Yo no tengo vida mía Dinero para ofrecerte Y por esa mala suerte No me dejes de querer